Nos vamos con las Biciwomen que han estado este fin de semana haciendo su tradicional recorrido que fue hace un par de semanas pero la poquita lluvia que cayó esa mañana hizo que no pudieran salir y al final han logrado hacer ese recorrido que querían hacer y además visitar una cervecera lorquina. Así es, para los que no lo saben, tenemos cerveza en Lorca. Y quién mejor para contarnos todo esto que nuestra compañera Ana García. Con tacones y en bicicleta. Esta mañana me voy a unir a las Biciwomans, un grupo de mujeres que quiere normalizar el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Se reúnen el último domingo de cada mes y esta mañana vamos a hacer una excursión muy cañera. Ángela, supongo que tendrán muchísimas ganas de saber a dónde vamos. Solamente una pista. Va a ser una visita muy cañera. Ahora veréis. Vamos dirección Torrecilla. Nos quedan aproximadamente unos 2 kilómetros de 5 que ya llevamos realizados. La verdad es que le estoy cogiendo el gustillo a esto de ir en tacones y en bicicleta. No está mal. La verdad es que esto para entrar en calor viene de maravilla porque voy con el arma afuera ya. Ya os adelantaba que la visita de esta mañana iba a ser muy cañera. ¿Sabían ustedes que aquí en Lorca se fabrica una cerveza? Se llama Colapso. Y miren ustedes cuántas variedades. Zagala. Nada más que por el nombre, yo me la bebía. Ángela, y me gustaría que vieseis todas las etiquetas porque otra cosa no, pero originales un rato. Mira esta, pinta roja. Ay, Pascola, a ti no hace falta presentarte. Ángela, te suena la cara, ¿verdad? Ella es una compañera también de Comarcal. Compañeras, amigas y encantada. Y además, una bici woman. Sí, soy una de las sentitantas que formamos ya el grupo, aunque a la hora de salir estamos siempre sobre las 15, 20. El récord lo tenemos en 23 personas, en 23 mujeres, desde niñas hasta gente mayor. Y bueno, fenomenal porque si dijéramos de salir a las 60, la movilidad que adquirimos cuando somos este grupito a la hora de respetar los semáforos, de ir por la ciudad integradas con el tráfico normalmente, como un día normal, pues no podríamos hacerlo, ¿no? Por la falta de práctica. Ojalá que llegue un momento en que, digamos, salimos a las 60, Lorca está fenomenal para el tema de la bicicleta y podemos ir con esa cantidad. ¿Y cómo nace esto de las bici women? Pues de una forma simpática. Era octubre del 2014 cuando mi amiga del alma, que vamos al trabajo en bicicleta, estamos en Lorca vi Ciudad, somos de Lorca vi Ciudad, y bueno, pues dijo, ¿por qué no quedamos un domingo al mes y damos un paseo en bicicleta y después nos tomamos una cerveza? Me pareció genial porque era una forma de decir, oye, pues este día seguro que nos vemos. Bueno, y se enteró la vecina de ella, la otra vecina, la otra amiga, y cuando éramos 10 personas o así dijimos, oye, esto está cogiendo cuerpo, hacemos un grupo de WhatsApp y le ponemos un nombre. Y bueno, pues así lo hicimos, fue creciendo el grupo y bueno, hemos querido mantener una filosofía, no somos asociación, somos mujeres, una de Lorca vi Ciudad, otra no, porque no es indispensable ser socia de Lorca vi Ciudad, sino simplemente ser mujer, y decidimos quedar el último domingo de cada mes para hacer una actividad cultural, lúdico-cultural, medioambiental, siempre tenemos un tema para salir de la puerta del teatro, que quedamos el último domingo, como digo, a las diez y media, a las once menos cuarto salimos, hacemos esa actividad y terminamos siempre con una cervecita y un picoteo en alguna terracilla. Nosotros queremos visualizar la bicicleta y las mujeres en bicicleta vestidas de calle, para normalizar esa presencia yendo a cualquier sitio de trabajo, de ocio, de lo que sea, y luego porque vamos a nuestro ritmo, con nuestras conversaciones, es terapéutico el grupo, llegamos y tenemos nuestra cervecita, y es un día importante para nosotras. Entonces tiene su propia filosofía, que era única en España, pero ya sabemos de otros grupos que van surgiendo, a raíz del grupo que se ha creado en Lorca. Mariana, Vitiwomens al poder. Al poder, y además esto fue un hallazgo, una cosa que yo me encontré de casualidad, y desde el primer día que yo me uní a ella, que ellas no me invitaron, fue que yo la encontré de casualidad y me presenté allí con la bicicleta. Y he empezado a tener trato con ella, esto fue como de la noche al día. Estoy esperando siempre que llegue ese día del mes para poder salir de mi casa, y me cuesta un poquillo, tengo que organizar un poco las cosas de la casa, y mi marido y tal, pero es fabuloso. Cojo un enchufe, una alegría, una ilusión, ¿verdad? Me siento estupendamente con ella, es maravilloso, el paseo es genial y nos viene muy bien. Vale para despejar la mente, luego pasan el ratillo ahí con las amigas. Para todo, y luego terminamos con la cervecita, que es fabuloso. Ese ratico de conversación, ese ratico de calar. Porque no nos vamos a tomar la cerveza, nos la vamos a tomar en la propia fábrica. Sí, desde luego, esto yo no lo sabía tampoco, no tenía ni idea de que había aquí cerveza en Lorca, que la estaban haciendo, y me hace mucha ilusión también probarla. Que podían ser así todos los domingos. Sí, además a mí me encanta tomarme una cervecita de vez en cuando. Vamos a tomárnosla. Hoy vais a tener la oportunidad de probar una cerveza que está en proceso de hacerse, está fermentando. ¿Cuántos tipos de cerveza hay? Tenemos seis tipos de cerveza. ¿Seis tipos de cerveza y de aquí de Lorca? Sí. Hay mucha gente que aún no lo sabe. Bueno, uno de ellos, sí, hay mucha gente que no la conoce, efectivamente, pero es normal también esto, ¿no? Que haya gente que todavía no la conozca, ya que realmente lleva muy poco tiempo. El proceso de fabricación de la cerveza básicamente empieza aquí, en esta caseta, porque aquí es donde molemos la malta. Es un molino bastante grande, lo pedimos a Alemania directamente. El tema de la molienda es muy importante. El grano tiene que molerse de una manera muy, muy, muy determinada y para eso se necesita una buena maquinaria. Ahí lo que se hace es el proceso, o sea, la fase de maceración. ¿Qué significa esto? Maceración significa sacarle al cereal los azúcares y algunas cositas más para que luego la cerveza tenga ciertos matices. En la olla de maceración la tenemos durante una hora, hora y cuarto y después pasamos todo, todo el líquido con el cereal, lo pasamos a la olla esta más pequeña, que es la olla de filtrado. Ahí filtramos. Ahí lo que hacemos es dejar el mosto sin el cereal y volvemos a pasar el mosto ya sin nada de cereal, lo menos posible, lo más limpio posible. Cuanto más limpio mejor, de nuevo la pasamos a la olla grande y ahí lo hacemos hervir. Durante una hora, hora y cuarto, hacemos al mosto hervir y le añadimos el lúpulo. Y de ahí, una vez que ha hervido con el lúpulo, lo traspasamos a los depósitos esos. Ahí pasamos el mosto, le añadimos la levadura y la levadura lo que hace es comerse esos azúcares que le hemos sacado al cereal y al comerse los azúcares los transforma en alcohol. Y ahí es cuando la cerveza, digamos, se convierte de mosto. El mosto es como en el vino, el mosto es una bebida muy dulce, que no tiene alcohol y lo que se hace es cambiar el azúcar por el alcohol. Y ya está, básicamente, una vez que termina de fermentar, embotellamos, chapamos, le ponemos la etiqueta y a distribuirla. Entonces entiendo que de este último proceso que nos hablaba, depende los grados que tenga la cerveza, ¿no? Los grados de la cerveza dependen, básicamente, de la cantidad de azúcar que tenga el mosto. Depende de varias cosas, pero básicamente depende de eso. La cantidad de azúcar. Sí, cuanto más azúcar, o sea, cuanto más cereal tú le eches. Entonces, imagínate que yo lleno esa olla con mil litros y yo le puedo echar, pues, 200 kilos de malta, 300 kilos de malta, 400. Cuanto más malta, cuanto más cereal le eche, más concentración de azúcares tendrá el mosto que tenga. Entonces, a más cantidad de azúcares, pues, más grado alcohólico sacará luego la cerveza. Cuanto más fermentaciones le haga, más alcohol saca, porque en una primera fermentación a lo mejor te saca 5 grados, en una segunda fermentación, una segunda y una tercera fermentación significa volver a añadirle azúcar a la cerveza, algún tipo de azúcar. La cerveza vuelve a fermentar y vuelve a sacar un poquito más de alcohol, pero normalmente se le hace una sola fermentación. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? ¿Desde que entra en lo que es el molino hasta que sale lista para consumir? Pues, estamos hablando de entre 20 y 30 a 10. Entre 3, 4 o 5 semanas. Aquí en España hay fábricas de cerveza como la nuestra, que llevan ya un recorrido mucho más amplio que el nuestro, de, no sé, unos 8, 10, 12 años. Y hacen cervezas que las tienen hasta dos años madurando en barricas de madera. O sea, hacen la cerveza y hasta dos años después no se puede consumir. Pero normalmente tardan eso, entre 4 y 6 semanas. ¿Cómo nace la idea de hacerse maestros cerveceros? Mi socio y yo nos conocemos en Marruecos porque los dos trabajamos en Marruecos durante una temporada de nuestra vida. Y entonces a raíz de ahí de decir, joder, qué cerveza más mala, nos tenemos que beber aquí, pues empieza a surgir la idea de hacernos nuestra propia cerveza. La primera cerveza que hicieron, ¿se podía beber? ¿Estaba buena o estaba como la de Marruecos? Sí se podía beber, pero tenía un sabor... Raro. No, un sabor fuerte. Luego vimos que aquí ese tipo de cerveza no encajaba. Aquí estamos acostumbrados a cervezas más suaves, así cervezas muy flojas, muy fáciles de beber, que no tienen casi amargor, que no tienen casi sabor. Y entonces reconducimos un poco y empezamos a hacer cervezas un poquito más suaves. Y creo que hemos cogido ese camino y creo que hemos acertado, por lo menos para empezar a abrir mercado en esta zona. Con esto lo que hacemos es comprobar si ha terminado de fermentar o no. A esta aún le queda un poquito. ¿Cómo lo sé? ¿Dónde tengo que mirar? Normalmente cuando nosotros echamos el mosto allí en el fermentador y le echamos la levadura, esto suele estar aquí, entre 60 y 50. Y cuando termina de fermentar está ahí, en 10. Entonces, ahora está en 20, con lo cual, en 20, 20 y poquito, con lo cual, eso es lo que nos dice, es que le queda todavía un poquito para terminar de fermentar. Le quedará un par de días o tres. Pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos, claro. Vamos. Vamos a dejarlo. Y ya que estamos aquí, ahí se hemos venido. Vamos a dejar de hablar, ¿no? Venga, vamos. Vamos. ¿Qué le ha parecido la cerveza? Ah, a mí me ha encantado. Sí. Y eso que a mí no me gusta la cerveza, pero es así, está bien. No está fría, la verdad es que tiene una temperatura ideal y luego no tiene ese exceso de gas. No nos vamos a engañar, no hay nada mejor que dar un paseo en bicicleta y acabar tomando una cerveza, y más si es de aquí, de la comarca. Colapso. Hay que apostar por los productos regionales, y más si son tan originales. Esta, por ejemplo, es una cerveza de manzanas asadas. Y también me han contado que están pensando en hacer una de habas. De habas. Salud. Ángela, esto va por ti, por Comarcal, por contigo, y por todas las mujeres y hombres de esta gran televisión. A lo que sí. Salud. Va por ello. Bien, pues muchas gracias por la dedicatoria, pero una botellita aquí podíais traer, que podamos probarla el resto, y si no, tendremos que pasarnos por allí y visitarlo. Gracias a las Biciwomen, y como no, a Ana García, un día más, volveremos a estar con ella el próximo jueves.